Casa de venta, 270 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños. La casa está espectacularmente bonita. Muy bonita, tiene piscina, es una casa de 2.300 pies cuadrados, 3.000 pies cuadrados, tiene una piscina interior, con un barbecue, en la piscina interior. Tiene un cuarto adicional, una pieza adicional, un cuarto de juegos, tiene un cuarto de juegos, tiene un baño, tiene salida al otro cuarto, tiene dos niveles. Este es el barbecue. La piscina es completamente cerrada. Esta casa piden 270 mil dólares por ella. Este es el primer piso, con otra cocina. Esta es la cocina, con la nevera, la estufa. Esta es la lavadora y la secadora. Esta es la sala comedora. Esta es la primera habitación, con un clóset, tiene piso de la dosa. Este es el primer baño, el baño social. Esta es la segunda habitación. Esta es la sala, la sala comedora. Esta es la sala, la sala comedora. Este es la sala, la sala comedora. Esta es la sala, la sala comedora. Este es el segundo piso. Esta es la ecuada principal, con clóset, y con el baño, con un jacuzzi, sauna. Este es el baño principal, el baño principal de la pieza principal. Esta es la ducha, y esta es la pieza principal, con el clóset, con un clóset, grande, working con un clóset, y esta es la salida a la piscina. Aquí puedes salir a la piscina y ver toda la casa alrededor. Se ve toda la casa. Cualquier duda llamó a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. La casa es muy bonita, cuatro cuartos, tres baños con piscina, 250 mil dólares. Esta casa tiene dos cuartos adicionales, o sea, tiene cinco cuartos. Este es otro cuarto, esta es como otra sala, esta es la sala comedor-cocina, con el garaje, la piscina, este es el clóset de la cocina, el clóset de alimentos, este es la lavada y secadora, aquí está la alondra, este es el garaje, con el aire acondicionado, el motor eléctrico, la puerta para dos carros. Aquí está la casa, esta es la piscina, esta casa está en la esquina, esta es la piscina, esta es la piscina principal, con todos sus asesorios, esta casa son casi 3.000 pies cuadrados, este es el baño principal, el baño principal. Gracias. 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 En el año 2006, en el segundo cuarto, en el segundo baño. En el año 2006, en el segundo baño. En el año 2006, en el segundo baño. 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 4 cuartos, 2 baños, piscina, sala comedor, 2.300 pies cuadrados, 230 mil dólares, garaje doble, la primera pieza, esta es la segunda pieza, y esta es la tercera pieza, la pieza principal son 4 habitaciones, la piscina, 4 habitaciones, 2 baños, 2 barajas, 230 mil dólares, Teicona, llamándote Fijo Ramírez, 239, 6.45, 30, 17, 13. Casa de renta, 4 cuartos, 2 baños, un garaje doble, esta casa está en esquina, tiene agua de la ciudad, muy bonita, tiene un cuarto de ato, tiene cuatro cuartos, dos baños, tiene un garaje eléctrico, está un sitio muy bonito, estamos pidiendo más sientas en las zonas mensuales, en la casa, y en el puerto de las dos, viene al final al apetecador, este lugar, para buscar, tiene aire acondicionado central, el calentador de agua, este es el álbum de churros, calados y secadores, la cocina, un paro de tres meses, con los platos, neveras, microondas, fogón, y no puede entrar, una knife, este es el cuarto cuartos, este es el cuarto cuartos, este es el cuartos, el cuarto cuartos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es la segunda escoba Después de la escoba principal sigue esta Es la segunda escoba con un subcloshe un corredor que va a la tercera escoba con un subcloshe y ventilador Este es un closet o roto Este es el segundo baño, el segundo baño, y este es la cuarta pieza, con el clove, y este es el segundo baño, y este es el segundo baño, y este es el segundo baño, llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017, tiene garaje con control, control eléctrico, 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 eléct Están de 250 a 300 mil dólares, tiene sauna, tiene tour, tiene blue house con todos los servicios, tiene cancha de tán, es cancha de jugo. La casa de sus sueños, la casa de su familia, ya me voy a salir de Jaramillo, me voy a salir de la Florida, es un sitio más tropical que tiene que estar aquí, tiene que caer miel. La casa de su familia, la casa de sus sueños. La casa de su familia, la casa de sus sueños. La casa de mi vida cerrada, muy bonita, con food house, con todo. La casa de su familia, la casa de sus sueños. La casa de su familia, mucha ayuda mejor. 40 años, en la casa. ¡10 punto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es el garaje. El garaje para dos carros. Este es un baño. Un baño de abajo, un leyo baño. Esta es la pieza principal. Un saludo a la piscina. Y un ventilador. Esta casa está pidiendo objetos y están listas por ellos. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. La bucha. Este es el baño de la pieza principal. Esta es 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 la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Un baño Un baño Y este es otro cuarto Que tiene un baño común Un baño